Siempre decías y hacías lo correcto, parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo, la emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegas, todas tus excusas yo te las contaba Las primeras cinco veces te he creído, que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer, tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible, entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón, hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy, supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar, que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionada, yo te esperaba y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas, ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí y aún me pides que confíe en ti Ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste, lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que sola yo no puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo De que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes